Fin del sueño Puma Los Pumas cayeron ante los Wallabies por 29 a 15 en el partido disputado en el día de ayer. El equipo de Daniel Urcade estuvo cerca de la hazaña, pero la superioridad del conjunto australiano se demostró en casi todos los pasajes del partido. Gran actuación del equipo argentino que todavía irá por el tercer y cuarto puesto el próximo viernes a partir de la hora 17, hora argentina, cuando enfrente a Sudáfrica tratando de ocupar el escalón más bajo del podio. No pudo ser, la final la estarán disputando, entonces los All Blacks y Australia y Argentina tratará de quedarse con el tercer puesto. Durante todo el día, Zelfax Smart Store te presenta en un minuto y medio todo el deporte. Nace el más popular de los deportes. Se considera que un día como hoy, pero en 1863, nació el fútbol. Cuenta la historia que un grupo de dirigentes se reunió en una taberna de Londres llamada Freemasons para aprobar las reglas básicas de esta disciplina. Es decir, lo que sería el primer reglamento. En realidad hubo seis reuniones en total y se extendieron hasta el 8 de diciembre de ese año. Al mismo tiempo se fundó la primera asociación denominada The Football Association, destinada a organizar y supervisar las competencias. Por eso, se considera el 26 de octubre como la fecha oficial del nacimiento del deporte que para muchos es el más lindo del mundo. En nuestro país, el primer partido formalmente organizado se jugó el 20 de junio de 1867 entre el Buenos Aires Cricket Club y el Buenos Aires Football Club. Los inmigrantes ingleses que llegaron a estas latitudes nos dejaron un lindo legado. Durante todo el día ves y escuchás lo más importante de Arroba de Fortes Cama Presentado por Selfox Smart Store Venta de accesorios premium para smartphones y tablets Servicio técnico express con repuestos originales Selfox Smart Store Buenos Aires 576 Y Supervisión No 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 No